Después de varios días llenos de actividad, era necesario recargar pilas. Y qué mejor lugar que Panamayac, el hotel ideal para descansar después de todas esas aventuras en Riviera Maya. Desde muy temprano, Estefanía y Andrea iniciaron su día con una sesión de yoga para relajar el cuerpo y la mente. Por su parte, Ale y Nasla visitaron el campamento de tortugas ubicado en el hotel, cuyo fin es preservar las diversas especies de tortugas que llegan a esta zona de playa a desovar. Obviamente del día hay mucha gente y juguera y con la arena y pueden lastimar los huevos. Entonces por eso hacen muchos sus componentes, donde se cuadran todos los huevos. Sí, vengan, disfruten y gracias también al hotel de Panamayac, que hace como toda esta labor. Mientras tanto, Estefanía estuvo muy entretenida en el delicioso Coffee Shop de Panamayac, donde ayudó a preparar unos deliciosos cinnamon rolls. Y ya llegó el momento, voy a tocar la campana para que todo el mundo sepa que el cinnamon roll está listo. Para cerrar la tarde con broche de oro, este grupo de amigas decidieron tomar una merecida sesión en el spa. Y el masajito que nos dieron en Panamayac era delicioso. Estuvo delicioso, muchísimas gracias, me encanta este hotel de Panamayac, se luce. Al igual que ellas, tú también puedes disfrutar unas magníficas vacaciones con Best Day. Te aseguramos que serán inolvidables. Sigue atento a nuestros próximos capítulos.